Hola, ¿desde qué país me estás viendo? Si aún no te has suscrito, no olvides suscribirte a mi canal, y activar las notificaciones para no perderte mis nuevos videos. Bitune de Gordon Mesef entra en una mujer que intenta mantener viva su relación con su amante separado. La mujer, que intenta llenar con amor el vacío que hay en su interior, se aleja de su amante a medida que pasa el tiempo. La mujer, que quiere mantener viva su relación, empieza a gastarle bromas a su amante en las redes sociales. Entre el mundo y yo ahora se transmite en Disney+.